Estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, la terminal T2. Van a llegar hoy dos de nuestros nuevos jugadores de la squad de Call of Duty, Dean y Denza, vienen de Bélgica, con muchísima ilusión y muchas ganas de triunfar. Estos dos jugadores tienen bastante trayectoria en el mundo del Call of Duty y creo que nos van a aportar ese puntito de experiencia que nos hacía falta para seguir creciendo. Confiamos mucho en que estén a gusto con nosotros y crezcamos de la mano, como siempre, Movistar Raiders queremos. Empecé mi carrera en Ghost, así es cuando empecé a hacerlo en serio, Call of Duty Ghost, y he intentado mejorar cada año. Cuando fui a casa de mi abuelo, mi abuelo también jugaba shooter games, y cuando era más joven, me empezó a jugar shooter games con él, y así es como empecé a mi shooter games. Mi opinión sobre el nuevo lanzamiento cada año es que es que el problema es que el aspecto rompe el aspecto de competitividad, especialmente con las jetpacks y el futuro. Cuando el nuevo Call of Duty se lanza, hay gente que siempre vuelve a los antiguos Call of Dutas, porque luego les gustan de nuevo, y no, no, realmente no. No, 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 no. Mi favorito competitivo en Call of Duty es Search and Destroy, probablemente porque es nuestro mejor modo en el juego, y he estado jugando en un tiempo. Me gusta capturar la flag la más porque me gusta jugar objetivos, así que puedo obtener las flagas y traerlos a nuestra base. Y eso es lo que hago en Call of Duty en todo el juego, solo jugar objetivos y hacer mi trabajo. Para Gracias por ver el video.